Antes de comenzar aviso que este es un video especial, en colaboración con Kinda, muchas gracias Kinda por hacer esta colaboración. Lumpy la verdad si está algo sobrevalorado, los argumentos que más se usan con el son, sentidos mejorados, si es que no recuerdan, todos tienen sentidos mejorados, no al mismo nivel pero los tienen, algunos un poco mejores incluso. Es muy fuerte, la fuerza no lo es todo en un combate, cosas como que no tenga poderes o armas realmente letales, le da algo de desventaja y no empiecen a decir que tiene poderes especulativos, para esto se debe hablar con hechos y hasta la fecha no ha demostrado ninguno. Ahora les doy un ejemplo, en mi video de los más poderosos de Amnesia Lumpy era superior a algunos de puestos más altos en fuerza, pero personajes como Lamy, Russell y Mime por sus poderes lo vencerían sin muchos problemas, Russell estando cerca del agua sería muy superior, y Lamy si logra atraparlo con los 4 tentáculos Lumpy está perdido, Mime es capaz de aparecer todo tipo de armas y demostró ser un estratega, y muy bueno en combate y con su telekinesis ni necesitaría acercarse, Discover con la bocina lo dejaría listo para rematarlo, en fin, con todo esto no digo que Lumpy sea mal personaje solo que está muy sobrevalorado, ahora vamos con el siguiente puesto. Top 5 Revenant Ya desde la inclusión sacada de prácticamente de la nada del personaje empezamos mal, ya muchos creen que el Revenant se hará mucho en la serie y no digo que pueda hacer cosas relevantes, pero también exagera mucho sus capacidades, ya que en el propio capítulo se vio que Handy lo acabó muy fácil, aunque si bien Handy tenía ventaja por haber atacado de sorpresa, en una batalla normal el Revenant daría más pelea, pero el resultado no sería muy distinto, con todo esto no digo que sea mal personaje en sí, solo que esperan demasiado de él. En el puesto 4 tenemos a Lord Sebas, al ser el antagonista de Amnesia es normal que Sebas, sea algo sobrevalorado sobre todo cuando se le compara con personajes de otras series o en la misma Amnesia, aunque si lo comparamos con la sobrevaloración que reciben otros personajes en este video, Lord Sebas no está tan sobrevalorado, ya que al menos se esfuerzan un poco en justificar todo lo que se dice, cosa que no ocurre con otros personajes en este video, aunque algunos se resumen en Y aquí vuelvo a aclarar no estoy diciendo que Lord Sebas sea mal personaje o que sea débil, todo lo contrario, es de los 3 más poderosos de Amnesia, y sin duda alguna un enemigo poderoso y difícil de vencer, pero deben entender que no es invencible, y que el guión también lo ayuda como en su batalla con Splendid, si no fuera por esa bomba Sebas no salía vivo de ahí, pero bueno vamos al siguiente puesto. Top 3 Bionuti Bionuti ha sido muy sobrevalorado desde que salió Amnesia 6.5, ya que posee el ADN de varios personajes poderosos, literalmente salió solo en un capítulo y ya dicen que le gana a Seba, Splendid y hasta hay gente que dice que le gana al Ángel de la Muerte, al menos Bionuti en comparación a los dos que siguen no están tan sobrevalorados. Era obvio que al ser una de los protagonistas, y también creo que es el personaje que ha salido en más capítulos, era claro que Flaky sería sobrevalorada, es una de los más sobrevalorados, y es el personaje al que el guión más favorece como en Amnesia 2 y 3. Con Flaky al menos no se ponen a decir que le gana a todos como si lo hacen con el del siguiente puesto, pero aún sigue estando muy sobrevalorada, y como ya mencioné es a la que el guión más favorece, ya que Splendid le debió reventar la cabeza, lo mismo con Lamy, en fin Flaky se lleva el segundo puesto al personaje más sobrevalorado de Amnesia, vamos por el puesto 1. Top 1 Flippy Para sorpresa de nadie, Flippy o Flikpy se lleva el premio al personaje más sobrevalorado de toda Amnesia, aunque esto ya viene siendo desde la serie original. Pero antes de que empiecen a tirar mierda, deben entender que no estamos diciendo que Flikpy se ama al personaje ni nada por el estilo, solo que lo ponen en un pedestal muy alto tachándolo de ser el mejor personaje y que nadie se le compara, dando argumentos como que le ganó a Russell, uno de sus jefes más poderosos, cuando realmente si no hubiese sido por el lanzagranadas que hizo Sniffers, él no habría salido con vida de la batalla, o que sus estrategias están rotísimas, cuando solo ha hecho unas pocas y la más relevante ha sido sacrificarse explotando las granadas de Kryptonues para que así Splendid se debilitara. Y bueno chicos y las pocas chicas que me siguen, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, ya que fue muy tardado de hacer, en fin, recuerden suscribirse a ambos canales, darle like y unirse a nuestros servidores de Discord que les dejaremos en la descripción. Y nos vemos en otro video, hasta pronto. Antes de terminar muchas gracias a Kinda por hacer esta colaboración, y también les cuento que este video tenía que ser con mi voz pero por un problema técnico tuve que usarlo cuando en esta ocasión, espero que les gustara y ojalá que en un futuro podamos hacer otra collab con Kinda.